Santa Yo que me moría por ti, yo que por ti todo arriesgué Mis manos en el fuego, te di mi alma en pleno Jamás te traicioné Tú naciste para mentir, pero es que la vida es así Pero falló tu escena, salieron mal tus cuentas Y ya te descubrí Infiel, ¿cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños, engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel, yo que quemé mis manos en el fuego por ti Tené pendiente todo, sé que sí morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Y si tu amor me lastimó, otro amor me curará ¿Quién pierde eres tú? Porque mi amor jamás se irá Yo que te entregue el corazón Y me pagas con la traición Que lastima tus besos fingidos y perfectos Rodando por mi piel Pronto apagarás mi dolor Porque el diente va a lastimar Con tus mismas mentiras Te van a herir la vida Como me heriste a mí Infiel ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños, engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel Infiel Yo que quemé mis manos en el fuego por ti Tené pendiente todo, sé que sí morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Y si tu amor me lastimó, otro amor me curará ¿Quién pierde eres tú? Porque mi amor jamás se irá You, salsa Acabar de llegar al baile Infiel ¿Cómo se te ocurre engañarme otra vez? Por mí puedes irte que no voy a volver Naciste para mentir Pero la vida es así, fallaste otra vez Infiel ¿Cómo se te ocurre engañarme otra vez? Por mí puedes irte que no voy a volver Yo que moría por ti Yo que te di mi alma Y todo lo arriesgué ¿Cómo se te ocurre engañarme otra vez? Por mí puedes irte que no voy a volver Quien perdió fuiste tú Porque mi amor jamás se irá Infiel Y te lo vuelvo a decir otra vez You, salsa Acabar de llegar al baile ¡Caminolo! Infiel ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños y engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel Yo que quemé mis manos en el fuego por ti Tené pendiente todo este que sin morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Y si tu amor me lastimó Otro amor me curará ¿Quién pierderé es tú? Porque mi amor jamás se irá Infiel ¡Gracias! 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 Gracias.